El Circle here, y como estamos, sirvodis dodis, espero que le estamos pasando muy bien, hoy nos encontramos en el nonagésimo octavo episodio de nuestra serie de Pokémon Reloaded, el episodio número 98, y bien les quería mostrar algo, una nueva característica de por acá, le pongo en otras, le pongo velocidad extrema, y mira, si, le enseñé a Milux Ray velocidad extrema, o sea que me puedo montar en él, y lo mejor viene ahora que cuando Pulse X, mira como corre, Dios mío, parece flash, mira, bien, esa es una buena característica, porque es mucho más rápido que la bicicleta, para ir por ahí, y la verdad es que me encantó, así que yo me quedo con Milux Ray, y bueno, ahora, ¿por qué estamos en Ciudad de Rigel, Sir Kyle? Porque acá hay un sujeto muy muy importante, que es el recordador de movimientos, y ¿por qué estamos acá? Porque yo en el anterior episodio les dije que Milux Ray debería de aprender Colnillo Hielo, y aquí voy a poder hacerlo, porque un usuario me dejó en la caja de comentarios Dios que no recuerdo su nombre, pero si vemos en la Pokédex, Milux Ray aprende ese movimiento en nivel 3, ¿ok? Hasta Colnillo Hielo que lo aprende en nivel 2 todavía, y para ello tengo que hacerle recordar dicho movimiento, o simplemente hacerlo de un huevo y tal, pero lo del huevo a mí me vale porque me da pereza, así que vengo o recurro a este señor para que me ayude en ello, pero este señor cobra un objeto para ello, y creo que son las setas grandes, ¿sabes? Yo siempre me preguntaba para qué servían esas cosas, pero ahora sé que sirve para eso, tengo dos setas grandes, no sé para cuál usar la otra, pero bueno, esperemos que pronto pueda duplicar los objetos con algún tipo de error, pero de momento solo voy a utilizar uno, y es para Lux Ray porque requiere aprender ese movimiento, y vamos a hacerle con este sujeto de acá, que es el recordador, y me dice, Ey, soy el recordador de movimientos, me dedico a ayudar a los Pokémon a recordar ataques que aprende por nivel, pero que olvidaron, sí, quiero que me ayude, por cada ataque que enseña tu Pokémon deberás darme una seta grande a cambio, ok, te voy a dar una, ¿qué Pokémon quieres que recuerde un ataque? A ver, tenemos a Lux Ray, el número 2, ok, ¿qué ataque quieres que recuerde? Mira, acá tenemos una gran lista, bien podría hacerle aprender nuevamente, bueno, a ver, tenemos entre Colnillo Gneo y Colnillo Hielo, bueno hubiera sido que ustedes me dejen en la caja de comentarios cuál de los dos es bueno o útil, porque vamos, Si le enseño Colnillo Hielo, en sí ya va a ser un movimiento más, pero Colnillo Hielo y Colnillo Rayo serían casi lo mismo porque son efectivos contra los de tipo volador, si el caso que sea de tipo planta, pues también me conviene el Colnillo Hielo, pero el Colnillo Gneo me serviría también para hacer frente a los de tipo hielo, pero en este caso, yo creo que es mejor el Colnillo Hielo desde mi punto de vista, ya después le iré, bueno, le enseñaré el otro, ¿no? Cuando yo consiga otra Zeta porque quisiera saber algún método para poder duplicar las Zetas grandes, ya que sé que son limitadas en Pokémon Reload Air, así que yo opto por el Colnillo Hielo que es el número 3 de nivel 3, así que vamos a ello, sí, Colnillo Hielo, ¿por cuál? ¿Por cuál? Obviamente, obviamente, por Chispa, porque de por sí ya sabe un movimiento de tipo eléctrico que es Colnillo Rayo, así es que con carga ya sube, ¿no? Así que yo digo que por Chispa, es un movimiento que aprendió desde muy chivolo, pero lo siento por ese movimiento, sí, ok, ya está Tu Pokémon ha recordado el ataque, le has dado a cambio una Zeta grande a cambio, bueno, le has dado a cambio una Zeta grande a cambio, eso suena muy, muy, pero muy redundante En fin, vamos a hacer vuelo y vamos directamente acá al Puerto Luz, ¿por qué? Porque tenemos que ir a la jungla a ir a ese evento que nos estaban hablando, al evento en donde hay una casa y tal que nos dijo el profesor Elm Y según estuve leyendo la guía, tengo que llevar solamente un Pokémon, que en este caso podría ser un Pidgey, pero no sé qué Pidgey, o podría llevar a cualquier otro Pokémon que no me sirva, que es uno repetido Podríamos atrapar un Pokémon por acá, ¿ok? Vamos a atrapar un Pokémon random y lo vamos a llevar a ese Pokémon, después lo vamos a soltar si es que es el caso que no se lo roben o algo Pero no hay por acá, creo que vamos a utilizar Surf, creo yo, Pokémon de agua debería ser, ¿no? Así que por acá vamos a usar Surf y cualquier Pokémon que salga No importa si es legendario o no sé, tentaculo, ok, no lo tengo, Dios mío, es que no sé dónde tengo la cabeza A ver, un Pokémon que es efectivo, creo que Luz Ray, ¿eh? No creo que le baje toda la vida, así que vamos a probar por acá Epa, epa, que no le doy, soy bien noob, además está casi a su nivel, ¿eh? Que es 38, Luz Ray está en nivel 40, me lo envenenas, no puede ser, no puede ser No me gusta que me lo envenenen, por acá vamos a usar un objeto, a ver, que no quiero que pierda toda su vida Aunque de hecho podría perder, porque, ¿sabes? El centro Pokémon está cerca, así que por acá vamos a usar un aval A ver si lo atrapa en una, ¿cuánto hay? Dios mío, ¿qué cosa estoy abriendo? Es P, ¿no? Hay un 20% de probabilidades de que lo atrapeen Si es un 21, porque es 20.73, así que yo creo que en esta Ya está, lo atrapamos y tenemos a un tentacul, ¿no? Oye, pero es el primer tentacul que atrapo, o sea, que normal O sea, bien podría atrapar otro, ¿sabes? Porque ese es para la Pokédex, así que vamos a atrapar otro, ¿ok? Le siento, pero tenía que atraparlo antes Pero este no es repetido, o sea, ¿por qué no me tocan Pokémon repetidos? Otra vez Lutry A ver, ¿qué puede hacer el papu? Nivel 34, hace zoom carga y espero que no le dé efectivo Un colnillo rayo por acá, a ver, que se acerque lo suficiente Muy bien, 77, ¿vale? Y esperemos atraparlo Vamos, vamos Ok, ok Les quería comentar también algo Lutry tiene la naturaleza, bueno, la habilidad, creo yo, de rivalidad En este caso, o sea, cualquier Pokémon que sea de su mismo sexo, o sea, macho en este caso Su ataque va a ir por dos Pero si es el caso de que sea hembra en la contrincante Su ataque creo que va a disminuir por dos O sea, que no le conviene en parte que él se enfrente a... Bueno, ya saben, a Pokémon hembras Y en el caso de que, por ejemplo, lo lleve a la liga Obviamente siempre va a haber un miembro del alto mando que sea mujer Y me va a fregar con esa Así que por eso estoy también tratando de que otros Pokémon tengan otros movimientos En el caso de mi Wildmare, yo quiero esperar y ya para que evolucione, por ejemplo, a Wildlord Y de ahí enseñarles ciertos movimientos Quisiera uno de tipo hielo, pero no sé si aprende por nivel Estaba buscando MTs, pero hay unas que no me convencen Y no sé cómo le voy a hacer en ese aspecto Pero bueno, vamos a esperar un toque más Yo creo que hasta que suba en nivel 41 ya Porque en 41 evoluciona Wildlord Bueno, de hecho en nivel 40, pero en este caso pues lo puedo hacer así, ¿no? Muy bien, me voy a llevar al Tentacul de menor nivel Porque creo que me lo van a robar o no sé Porque si es que te dicen que lleves un Pokémon Es obvio porque va a pasar algo, ¿no? Así que velocidad extrema y nos vamos con nuestro Lug Ray GG Mira cómo me muevo A 60 FPS, papu Muy bien, por aquí debe estar La PC Bueno, de hecho no Ahora no vamos a hacer eso ¿Por qué Circa? Porque eso ya lo vamos a hacer cuando estemos en la jungla Ya que ahí es el evento Y requiere un Pokémon que sepa utilizar vuelo Porque cuando lleguemos al puerto Ahí es obviamente que voy a utilizar vuelo Y no voy a tener que ir así Ahora, me llega que estén apareciendo esos mensajes De ese antivirus en la parte inferior izquierda Ya habrán visto muchos Pero bueno, no tiene mucha relevancia De todas formas, a cualquier momento lo puedo cerrar Muy bien, vamos al jungla A la jungla, mejor dicho Me gustaría, y no sé si es posible Que Fer implemente las otras regiones de Pokémon No sé si eso estará por copyright Pero sería bueno que las implemente, ¿no? Sé que es mucho trabajo Pero con la ayuda de muchos Puede implementar todas las regiones Y ponerlas en un solo juego, ¿sabes? Y que se pueda ir en barco Sería bueno Pero yo no soy quien para exigir a Fer Ya que Fer ya terminó la universidad Ya está trabajando Y está muy, muy, pero muy ocupado Muy bien, acá vamos a usar vuelo Directamente acá a ruta 28 Porque se encuentra en el bosque cerca de ahí Que no recuerdo cómo se llama el bosque Vamos a verlo en el mapa, ¿ok? A ver, llegamos Mapa Se llama Bosque Silvam, ¿ok? Es en el Bosque Silvam La música de fondo creo que es de una rola de Katy Perry No recuerdo el nombre Pero es de Katy Perry Es una... Es una rola muy buena Ok, vamos a guardar a todos los Pokémon Zoroak se va a ir a donde debe de estar Que es acá, en ciudad Pitjot se tiene que ir a cielo Es por acá cielo A ver, por acá Volcán, nevados, cavernas Playa, mar, lago Cielo aquí, ¿ok? Nuestro Milisiken se queda en volcán Volcán acá Donde están los de tipo fuego Que tengo bastantes Lufrae se queda en el campo eléctrico Creo yo No sé cómo se llama Debe estar por acá Fábrica, ¿ok? En fábrica Nuestro Garchon se queda Yo creo que en montañas En montañas debería estar Que es de tipo dragón Pero lo dejamos ahí en montañas Y nuestro Wildmare Se queda en mar Que debe de estar ahí A ordenar cajas rápidamente Y bueno, para no ser tanta hora Voy a... Acelerar esto, ¿ok? Ok, Sirwoodies Ya está, acá tenemos al Tentacle De menor nivel Que es obvio que es hembra Pero bueno Vamos a ir directamente ahí Me gustaría llevar un Pokémon Que sepa velocidad extrema Pero me voy a limitar A utilizar la bicicleta Sí, lo sé O sea, justo en el episodio Que le enseño un Pokémon Ese movimiento tiene que pasar esto Hay buenos Pokémon, ¿eh? Pero bueno Solo tengo que llevar uno Son las reglas Creo que es por acá No sé por qué me está dando Un poco de lag Qué raro O sea, este juego, digo Es muy raro Usuring Pues ya lo tenemos también atrapado Yo no entiendo por qué me los muestras Es por acá Sé casi por dónde quedó Un Ferro Set Dios mío Esos Pokémon No suelen aparecer muchos Me gustaría atrapar uno Pero ahora tenemos otra misión Muy importante Con muy buena historia Ya van a ver por qué Un Nusleaf Bueno, Nusleaf Y muchos me estaban preguntando también Si es que iba a ser una serie En Nuslock Nuslock, así creo que se llama En donde, por ejemplo Tú tienes varios Pokémon Y si derrotan un Pokémon Lo tienes que liberar En plan Murió el Pokémon Y se muere, ¿no? Es algo que No sé O sea, yo por mi parte Les tengo mucho cariño Mucho afecto a mis Pokémon Y que pase eso Juego un Nuslock Va a ser súper terrible O sea, me va a llegar el Phil Voy a llorar y todo Así que Un Nuslock Para muchos va a ser interesante Porque yo le tengo mucho cariño A mis Pokémon Ahora que hago un Nuslock Con los Pokémon que tengo Me mato, en serio Me mato Oye, creo que es por acá En serio Me mato Así que sí Sería una buena idea Para que ustedes vean Y digan Dios mío Mira como Kyle está llorando Porque uno de sus Pokémon se fue Aunque difícilmente lloro Pero bueno Me pondría triste, ¿sabes? Triste, sí Por ejemplo Estoy llevando a mi Sceptile Y lo derrotan Y bam Oye, ¿qué? ¿Por acá no era? ¿Qué raro? Creo que es por el otro lado Porque este boss ¿Qué me hace perder? Pero bueno Mientras eso Vamos charlando un poco Como ya les dije Tengo planeado hacer ese Nuslock Pero cuando salga La próxima versión De Pokémon Reloaded Que yo creo que Bueno, de hecho Fer dijo Que va a sacar Sí o sí Una próxima versión No importa si Eso no es la De las beta O sea, que puede que es otra versión La beta 18 Por ejemplo La va a sacar El próximo año O sea que ya tenemos oportunidad Y te digo eso Porque yo lo sé Así que El próximo año Vamos a ver Dios mío Es que tantos Pokémon Bueno Como iba comentando El próximo año Sí o sí Vamos a ver un Pokémon En el 2017 Vamos a ver un Pokémon Reloaded Con esa característica De las Mega Evoluciones Con que los gimnasios Van a tener nuevas texturas Y demás Va a estar interesante Y bueno Oye, no sé por dónde es Me estoy Me estoy palteando Con esta situación Un árbol ¿Dónde puedo ir? Creo que es por arriba ¿Sabes? Mucho Pokémon Me molesta En fin Ah, aquí es Aquí es, mira ¿Ves? Esa casa Por ahí es Pero ¿Por dónde tengo que ir? Dios mío No sé si se puedan guiar Pero tienen que estar buscando Por el bosque por un rato Además No es tanta búsqueda Es solo un ratito Pero el problema Es que creo que Por acá no hay camino No hay paso Tengo que retroceder No Ir por arriba Tengo que ir por arriba Pero no sé si por arriba Hay paso Mira, de hecho que no me deja Entonces tengo que subir Un nivel más Que supongo será por acá Snizzle Adiós Es por acá creo yo Bueno, de hecho ¿Por qué no? Hay que sacar a nuestro Tentacool Que nos esté acompañando Un Pokémon de tipo Aguasí En ese plan Spoink También lo tengo Por aquí Creo que es por aquí Otro Snizzle Dios mío Tantos Pokémon Ah, también hay otra característica Que cuando te encuentras Un Pokémon nuevo Te va a aparecer su Sprite Por un momento A muchos usuarios No les gustó Y recomiendan que O sea Mira Es por un instante Tú estás caminando Y de pronto te aparece un Pokémon Y el Pokémon salta Y te aparece ahí en el mapa A mí me encantó Pero hay otros usuarios Que dicen que no Que no les guste Esa característica Dios mío ¿Por dónde se va acá? Bueno Continúa Hay algunos que dicen Que no les gusta Esa característica Que Fer No sé Quítalo No lo implementes Pero yo creo que Fer es sabio Así es que Fer va a hacer lo siguiente Va a poner en el menú de opciones O de configuraciones Para que tú actives O desactives dicha característica Si quieres tenerla Pues la tienes Y si no Pues tampoco no Así que me parece una decisión muy sabia Si es que la toma Y sería bueno también Porque yo también deseo Poder tener esa característica Que el Pokémon salga ¿No? ¿Es por acá o por acá abajo? Me estoy confundiendo terriblemente Y hay muchos Pokémon Que están molestando A ver Por acá vamos a ir ¿Ok? Es que hay varios caminos Y por abajo podría ser Pero por el otro lado También ya fuimos Así que Debería ser por este lado Al menos que me lleve a la salida Como ya vimos Porque creo que este Te lleva a la salida en sí A ver Es por acá ¡Ay, ay, ay! Snizzle otra vez Bueno Voy a acelerar este Bueno Este proceso Porque va a estar Muy, muy Pero muy largo Y no quisiera Que ustedes estén Viendo todo el proceso Porque sé que les va a aburrir Oye ¿Qué cosa hay ahí? Árboles, eh Ok Así que aceler Oye Justo cuando quiero acelerar Aquí está Y bueno Este es el lugar Acá hay dos chicos Hola No Creo que no quieren hablar Ok Que yo recuerdo este lugar Ah Mira, acá dice Por fin Hemos conseguido acabar La mansión secreta De los retos Para entrenadores poderosos Habla con mi compañera Para ver si cumples Las condiciones Para participar La compañera Solo los entrenadores Que demuestran ser Los más poderosos Podrán entrar a la mansión secreta De los retos Pokémon Para entrenadores poderosos Es increíble que hayas ganado La liga Pokémon de Kanto ¿Vienes a participar? Sí Demuestra que eres El mejor entrenador Debes llegar hasta aquí Con un único Pokémon Y ese Pokémon Debe tener el nivel 5 Ni más ni menos Nivel 5 Si cumples esas condiciones Podrás entrar a la mansión secreta De los retos Pokémon Para entrenadores poderosos O sea Un Pokémon de nivel 5 Y yo llevo uno De nivel 40 Y bueno 35 O sea que Todo para nada Ok ¿Dónde era la salida? Creo que era por acá abajo Sí, sí Es por acá Es por acá De hecho que es por acá Madre mía Willy En los líos que me meto Ok Para la próxima Vamos a utilizar repelente Porque no quiero estar así En ese plan Espero que este sea el camino Sí, es De hecho que es Aquí estamos Pueblo Adara Vamos al centro Pokémon Dios mío Esto quedó destruido Ok Aquí, aquí Creo que tengo un Pokémon De nivel 5 Vamos a chequear Podría utilizar uno De los starters Pero no sé si me los van a quitar Ese es el problema Porque los starters Están en nivel 5 Ok 9 15 5 45 10 Uy, uy, uy Creo que no tengo Ala, 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 ala Bueno, Sirwoodies Lo encontré Pero me voy a llevar Otro Pokémon Sí, lo sé No debería hacerlo Pero Elijo a Third Wings Ok, Third Wings Y vamos a liberar Ese Tentacle ¿Por qué Sircael Si ese Tentacle es bueno? Lo sé Pero no No quiero hacerle perder El tiempo al señor Tentacle Porque ya tengo otro Y yo no quiero Repes Y creo que él puede vivir Una vida mejor por ahí En el bosque, ¿sabes? Porque es un Pokémon De tipo agua En el bosque Así que sacar No, 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 no ¿Cómo es? Datos Creo que es No sé ¿Cómo es liberar? Creo que lo hago En la máquina Eso de liberar Creo que sí O sea, voy acá Y le pongo en liberar Ok, Sirwoodies No sabía de esta característica De hecho es la primera vez Que le doy anticlick Acá a un Pokémon Y acá se puede soltar Así que lo soltamos Sí Me voy a deshacer del Pokémon Ok Pues ya lo tenemos ahí Cerrar caja Salir Ok, pues ahora estamos Llevando a Thurwing Es un Pokémon Que, bueno Es único en este mapa Espero que no me lo Que no me lo quiten Mira, Dios mío Sabe un movimiento Tipo agua Pero bueno Espero que no me lo quiten Eso es lo que deseo Así que vamos Con Thurwing Esperemos que podamos O que lo acepten No sé Vamos rápidamente Voy a poner en cámara rápida Y pues hasta que lleguemos ahí Ok Cámara rápida, director Muy bien Ya llegamos Ahora sí Vamos a hablarle Solo los entrenadores Que demuestren ser los más poderosos Podrán entrar a la mansión secreta De los retos Pokémon Para entrenadores poderosos Es increíble Que hayas ganado La liga Pokémon de Kanto ¿Vienes a participar? Sí Demuestra que eres el mejor entrenador Debes llegar hasta aquí Con un único Pokémon Y ese Pokémon Debe tener el nivel 5 Ni más ni menos Ok Genial Parece que estás en las condiciones De entrar a nuestra mansión secreta De los retos Pokémon Para entrenadores poderosos Ese nombre tan largo Adelante Puedes pasar Ok Vayamos Es un reto Increíble Ay no Ay no Ay no Mira quienes habían sido James Increíble Ha picado el anzuelo Jesse dice Estaba segura de que el mocoso Quería en nuestra trampa Qué ingenuo Bien ¿Y en dónde está Miabot? Si se podría saber Pero bueno Ahí están Esta vez el plan de Miabot Ha sido todo un éxito El mocoso se ha creído Que existía la mansión secreta De los retos Pokémon Para entrenadores poderosos Claro Es que yo me lo creo todo Además Fue culpa del profesor Elm Que él me mandó acá Dios mío Maldito profesor Elm Lo que no me esperaba Era que fuera capaz De vencer a nuestro jefe Giovanni Y después ganar a la liga Pokémon de Kanto Sí lo hice Por suerte ahora La jefa del Team Rocket Es Lady Boss Y nos ha dicho Que continuemos con el plan Ahí sale Miabot de la caja Dios mío es Miabot Deberíais tener más fe en mis planes Es hora de vengarnos Por lo que Hiciste a Giovanni Maldito mocoso entrometido Claro Yo soy el mocoso Ahora que van a hacer Buscáis problemas Ah El típico lema Bueno Yo ya no voy a decir el lema Porque es obvio que El típico lema Para vencer al mundo De la devastación De unir los pueblos De la verdad Y el amor Y no sé qué O sea Lo veía desde que era chivolo El lema Es increíble Que siempre lo digan acá Y es que siempre salen volando después En cualquier sitio del universo Donde haya paz El Team Rocket Ahí estará Y la paz Y esa paz estropeará Ahí sabe lo huevo ¡Wow! ¡Fed! Dios mío Ok Se ponen encima de la casa ¿Y qué pasa? ¡Oh! ¡El globo! ¡Lol! Pero en serio Ellos tres caben En ese globo Ok Casa vacía Madre mía Mijo ¿Qué hacemos acá? Hay ventanitas Déjenme salir Mi Pokémon Turwin Datos Sal no Mijo Que no puede Ah No puede utilizar las habilidades Genial Secuestrado por el Team Rocket Yo digo ¿Cómo no me he dado cuenta del engaño? Quiero salir pero Mira qué pasó ahí Uy 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 Estamos en el cielo volando Qué bonita es la vida ¡Oh! Mira Es Jujú Ah Recuerdan que yo tengo esa pluma de De Este La pluma arcoiris Es Jujú Y creo que nos va a salvar Dios mío ¿Qué va a ser? ¡Oh! Ah Yo salgo Pero ¿Qué le pasa a ese Pokémon? ¿Voy a morir? Dios mío O sea Está bien que el Team Rocket salga Siempre Oh mira un Pitjot Lol Espera Este creo que es el líder de gimnasio Sí Es el primer líder de gimnasio de Joto Creo que se llama Elio No sé No recuerdo muy bien el nombre Pero es un líder de gimnasio Por lo poco No lo cuento Bueno Por poco no lo cuento Mi nombre es Kael Muchas gracias por salvarme Yo soy Pegaso Ah Pegaso Dios mío Es que lo Lo vinculaba con algo de Este de Grecia Es Pegaso Has tenido mucha suerte De que estuviera contemplando El cielo junto a mi Pitjot Sí Creo que lo estabas haciendo mal La gente cuando hace Paracaidismo Normalmente lleva un paracaídas Oye mijo No estaba haciendo paracaidismo Ha sido un accidente El Team Rocket me secuestró En una especie de casa voladora Al parecer nos cruzamos con Jujú Salvaje Y nos atacó Jujú dices Pensábamos que se había ido Hacía tiempo que no sabíamos nada de él Supongo que habrá vuelto a la Torre Iris Isla Urano siempre ha sido el hogar del Pokémon legendario Jujú Isla Urano? No me su... Eso me suena ¿Cómo que no? Ahora mismo estamos en Isla Urano ¿O estamos ahí? ¿No estamos en la jungla? Nada de eso Estás en el archipiélago solar Toma este mapa para que vayas estudiando un poco de la geografía Ha recibido un mapa en el archipiélago solar Dios mío ¿Sabes qué? Toma esto también A mí ya no me hace falta Pero seguro que a ti te hará un mundo Ha recibido gps Oh, acá hay gps Lol Gracias a ese gps Tus Pokémon voladores podrán viajar a cualquier sitio sin perderse Incluso entre lugares de mapas distintos O sea que ya no van a ir a la ciudad sino a cada lugar Wow, muchas gracias No es nada, no te preocupes Debería saber que el archipiélago solar consta de 8 islas En la que ahora estamos se llama Isla Urano En esta isla son típicos los Pokémon voladores Y como líder de gimnasio de Pokémon voladores Me gusta venir de vez en cuando Ah, entonces es el líder de gimnasio Sí Soy el líder de la ciudad Malva En Yoto Si estás interesado en retarme Te espero en el edificio del Playgo Se encuentra en esta misma isla Nos vemos Ok Llegamos a... Bueno, mi mapa es este Son 8 islas Ok, estamos en Isla Urano Acá tenemos Isla Júpiter Saturno Marte Terra Que es obviamente de Tierra Neptuno Venus Y Mercurio Que bueno, es más que todo como que El sistema solar creo yo, ¿no? Pero ahí se llama el archipiélago solar Que es casi lo mismo, ¿no? Acá tenemos conchas Cosas muy interesantes Acá hay Pokémons Pero ojo que tengo un Pokémon Dios mío ¿Qué voy a hacer acá? ¿Y cómo voy a pasar que acá hay entrenadores? Bueno Vamos a pasar esto, ¿ok? Mínimo derrotar a estos dos entrenadores Pero yo no sé cómo Porque tengo este Pokémon nomás Madre mía, Willy ¿Por qué me quieres retar? Tengo un Pokémon malo Acabo de empezar a entrenar Pero no me rindo fácilmente Dios mío Es el chico Manolito No, por favor, no Ah, mira Tiene un pinche de nivel O sea, que puedo hacerle... Oh Esto se parece mucho al comienzo, ¿sabes? Refugio Quiero subir la defensa Para que no me haga mucho daño Ya que es de tipo volador Ouch Eso sí que duele Sí, los estamos viendo Una pelea muy... Muy noobs, sí Pero así es Es una pelea de peques Ok, ok Creo que esto lo hizo Fer Para que entrenemos O para que no dejemos de lado A los otros Pokémon iniciales Porque yo dejé de lado Al señor Turtwin Cuando es uno de mis Pokémon favoritos Uno de mis Pokémon favoritos Ya saben cuál es el más favorito Excepto Pero este también es bueno Porque en parte Cuando ya evolucionan Obtiene el tipo tierra Y pues los de tipo fuego No le hacen mucho daño Ahora sí Comenzamos con placaje Toma eso, papu Que son tres, ¿ah? Uno Epa, epa Que me baja uno Eso es bueno Subí la defensa bastante Es que son tan peques Ok Uno Ouch, ouch Que quiero hacerle el 1, 2, 3 Pero no puedo Creo que gasta mucha... Mucha energía Mucha PP Epa, derrotado Con crítico Siguiente Ratata Oye ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer algo curioso En el próximo episodio Para que vean, ¿ok? Es algo loco Y creo que el siguiente entrenador Va a hacer algo así Así es que yo creo que voy a dejar El episodio hasta acá Y voy a hacer algo loco ¿Qué vas a hacer? No sé Ya van a ver Porque acá hay palmeras Hay de todo Y yo quiero hacer algo loco Así que Lo voy a tener que hacer Ya van a ver el próximo episodio Va a ser súper suculento Pero tienen que esperarse Hasta el próximo episodio De momento van a ver esto Así que Aquí lo tenemos Va a ser más que todo Les voy a dar un spoiler ¿Ok? Va a ser como una texture pack Pero ya van a ver el próximo episodio Ya van a verlo Y es que estoy emocionado Esta idea se me ocurrió ahora Y yo creo que es una de las mejores ideas Que se me ocurrió El problema es que Tengo que derrotar a todos estos Pokémon Con un solo Pokémon Esto es lo curioso Felizmente utilicé refugio Para que suba la defensa Porque si no No hubiera hecho mucho Derrotado Nivel 6 Muy bien, Thornton Ahora el otro Riolu Oh, Dios mío Me recuerda a él, ¿sabes? Porque yo tenía mi Riolu y tal Pero el problema es que Tengo baja vida Y está casi en nivel 5 Va a ser casi imposible Al menos que llegue a Ponerlo por ahí O sea Casi que tenga mi vida Ok Ahora sí Esto es más justo Epa, epa Ahora sí sé cómo manejar este Pokémon Ouch Eso sí que dolió Ataque rápido A ver, mijo No, vengase Vengase Epa, epa Muy bien Derrotado Nivel 7 Thornton Genial Bueno Acá encontramos una Pokéball Que es Hiper Poción Muy bien Interesante Un Doduo Nivel 5 También Bueno, bueno Vamos a escapar O sea que sí También quiero un Doduo Pero de momento Vamos a dejar el episodio hasta acá En el siguiente van a ver Lo que voy a hacer Va a ser muy muy interesante Eh, y nada Yo lo voy a dejar acá Porque esta idea La tengo que hacer en un día Y yo no creo que suba Dos días Pokémon Reel Del próximo episodio Bueno, un día, ok Porque si es que me pongo A hacer manos a la obra Ahora mismo Ya van a ver Lo que va a pasar Así que nada Hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Yo me despido acá con el señor Thirdwing Que está acá mi tortuguita de planta Y nada Conmigo será hasta el siguiente episodio Espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like Comentar si es que tienen alguna duda Y suscribirse para mucho más Conmigo será hasta la próxima Bye bye sirvodies Cuídense mucho Bye Bye